Continúa siendo indispensable la llegada de turistas extranjeros a Nicaragua para acelerar el proceso de recuperación del sector, explica el presidente de la Cámara Nacional de Turismo. En Nicaragua lo que necesitamos es que vengan turistas, aunque tenemos turistas nacionales, pero necesitamos facilitar que la cantidad de turistas internacionales que vengan sea mayor. ¿Por qué? Porque el turista internacional trae un poco más de dinero y esto implica que es dinero que se derrama en las diferentes localidades, en los diferentes destinos, donde está el empresario turístico pequeño, mediano, grande, pero que contrata a personas de la localidad, que consume productos de la localidad y sobre todo que da trabajo a la gente de la localidad. Desde la persona que hace las tortillas y las lleva al restaurante o al rancho, esa persona está ganando cuando viene un turista internacional, pero también gana cuando vienen los turistas nacionales. Entonces yo creo que son dos cosas fundamentales, el facilitar que el turismo internacional pueda venir a Nicaragua, que vengan más líneas aéreas, que vengan más pasajeros en los vuelos que existen ahorita y que se aumente la cantidad de vuelos que vienen a Nicaragua. Envió un mensaje de motivación a las pymes turísticas durante esta temporada de alta demanda de servicios. Este es un momento de demostrar, en primer lugar, nuestra opción por la supervivencia como empresas turísticas de servicio. Este es el momento en que nosotros debemos de unir fuerza para enfocarnos en la atención a los turistas que han logrado venir a nuestros negocios y que vienen buscando descanso, muchos para aliviar la situación que acaban de sobrevivir de la pandemia, de situaciones familiares, de estrés, de problemas económicos. En fin, es el momento de abrir no solamente el negocio, sino abrir nuestros corazones y decirles aquí estoy yo para recibirte, para escucharte, para que te sintas en tu casa, para que comas con nosotros. Aquí estamos nosotros, aquí está la Cámara Nacional de Turismo dedicada y enfocada a trabajar porque estas personas que nos visitan este año, esta Semana Santa, se sientan en su casa. Marcos Medina, Noticias 12.